¿Quién es el mundo? Nosotros no tenemos un mal sentido sobre el consumismo, pero por otro lado creo que yo soy producto de mi sociedad. Tengo mi teléfono, tengo mi coche, creo que yo me siento como un prisionero de mi sociedad. Soy educador y me gustaría cambiar y educar a los niños, pero enseñarles a que ellos sean críticos y que hagan preguntas y preguntas sobre el mundo y ser crítico con sus maestros, con sus padres y que puedan descubrir cosas por ellos mismos y educar a la siguiente generación. Yo creo que la tecnología tiene dos lados, puede ser muy bueno o también puede ser muy malo, porque por ejemplo yo me puedo comunicar con gente por todo el mundo y hace 20 años no lo podías, pero también por ejemplo no puedo escapar, porque mi correo electrónico siempre está conmigo, entonces son dos lados de lo mismo. No quiero dar un consejo para todos, creo que el mundo es el que te da el consejo, he sido amigo de muchas personas que han hecho películas y especialmente de Werner, que ha hecho muchas películas y creo que la idea importante es que tú tienes que proyectar lo que sientes, lo que haces y no pidas permiso, mejor pide perdón. Las ideas al límite son la energía del cambio. 6, 7 y 8 de noviembre, Puebla. Change the world. Es hora de cambiar al mundo.